Música Buenas tardes, bienvenidos. Hoy estamos aquí para hablar de esta maravillosa moto Honda CB750 Hornet Una moto muy querida, muy esperada No sé si utilizar un adjetivo no odiada Pero bueno, una moto que ha dado bastante polémica Me acompaña Mónica, Mónica Ramón, compañera de Honda Canaria Buenas tardes Bienvenida Mónica Gracias ¿Qué tal, bien? Bien, bien, contenta de la invitación para hablar aquí Un poquito de qué me ha parecido la Hornet Esta semana tuviste la oportunidad de probar la moto Me gustaría que me dirás ese feedback No Mónica comercial, asesora de venta de Honda Sino la Mónica Racing Que participa en el campeonato de velocidad Que lleva muchos años en el mundo de la moto Que ha tenido la fortuna de probar diferentes tipos de motos Tanto Ford, R o Racing Sobre todo la Hornet, ¿no? Que como digo, es una moto que tuvo su época Tuvo su público Y bueno, que ahora es una moto que tiene bastante Vamos a llamarles comentario Porque aquello es nostálgico Si no es una moto con cuatro cilindros No es una Hornet Que qué pecado llamarla Hornet Que el neumático trasero no es un 180 Yo le quiero lanzar un mensaje a eso Bueno, a esas personas Que critican Que critican este tipo de motos Y que no son conscientes de que los tiempos cambian Las generaciones cambian Que hay unas normativas de emisiones Donde los fabricantes se tienen que adaptar Y el caso de lo que ha hecho Honda O lo que ha hecho en este caso El jefe de proyecto de la Hornet Fuyuki-san Que fue el responsable del proyecto de la CBR1000RRR Es hacer una moto nueva Adaptada a los tiempos de hoy Adaptada a las normativas de hoy Con el concepto de Hornet de aquella época Una moto con una patada Un par Hablando de motor Bajo ¿Lo tiene esta moto? Yo creo que sí, ¿no? Sí Y lo tiene y además sorprende Como decía antes Pues mira, he tenido la suerte Soy una gran apasionada del mundo de la moto Que hace ya 13 años que tengo moto Y bueno, en mi grupo de amigos Siempre vi también algunas Hornet De las primeras De las siguientes generaciones Y el poder ver y probar Ese nuevo concepto Que ha tenido Honda ahora Y se ha renovado Para mí Yo que siempre he tenido Honda He tenido motores tetracilíndricos La entrega de potencia Me gusta el segmento Racing Es mi segmento De ahí la participación En la primera Copa Femenina de Velocidad Aquí en Canarias Que se realizó el año pasado En 2022 El Campeonato Canarias de Velocidad Y la verdad Que hasta a mí me ha sorprendido El decir Tengo una moto Cómoda Súper ligera Me pareció muy ligera Pues que siempre Sobre todo también Pues según la fuerza La estatura El handicap De los pesos De las motos Por ejemplo Las primeras Hornet Pues eran Bastante más pesadas Y todo lo que ha trabajado Honda En poder ofrecer Una moto ligera Cómoda Con una posición cómoda Sin perder Ese espíritu Racing deportivo Que he podido comprobar En un bicicletricón paralelo Que tiene esta nueva Hornet A mí me ha sorprendido Lejos de De no continuar Quizás en la misma línea Y teniéndose Como con obra Que acoger a las normativas Para no continuar en la misma línea Tal vez sea un concepto Errado Porque Solo pensamos En que Una Naked O este tipo de motocicleta Street Fight Si no es una Tetra O No es una moto Y no es así O sea Quieres una moto de 4 cilindros Vete a un CVR Un CV650R O sea Afortunadamente En Honda El portafolio de productos Que tenemos Es bastante amplio Y esta es otro tipo de moto Pensada Para Para un público nuevo Para una generación nueva Un público muy amplio Lo que tú comentas Joven Tal vez no una moto de iniciación Pero alguien que no tenga Tanta experiencia Busca algo divertido Una moto que sea fácil de llevar Y bueno Los tiempos cambian Así que Hay que dejar pasar El tiempo Eso es nostálgico Lo digo Porque He visto algunos Podcast He leído Y periodistas Y bueno La gente habla Sinceramente A veces sin Sin saber O sin probar Y los días Es probar Y sobre todo Saber que Que los tiempos cambian Y hay cosas positivas Cosas positivas Para mí Lo que tú comentas Es un bicilíndrico De 750 centímetros cúbicos Que rinde 90 caballos Para un 750 centímetros cúbicos Que rinde 90 caballos Creo que está Muy Muy logrado Entonces Tan malo no es Como para Para Crucificarla Como lo ha hecho Algún Youtuber Si Quizás a lo mejor Pues Yo creo que también Es la expectativa Que haya tenido Cada uno De 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 lo que se Hizo en presentación Que había como un diseño Muy Con muchas líneas Muy Quizás muy futurista Y Y Y bueno En cuanto a A lo que es la estética O O Los componentes de la moto Yo animo a todo el mundo A que la vea de cerca La verdad Que de una primera foto Hasta a mí Me pasó La primera foto Que yo vi De la De la CB750 Hornet Pues quizás No era lo que había En el proyecto No se asemejaba Y Ahora Al probarla Al verla En persona La verdad Que Los acabados Y luego también La sensación al conducir La parece Que el concepto Te cambia El concepto de línea O de esos bocetos Que veíamos Es verdad Que con los primeros teasers Que se lanzaban Inicialmente Ante de Leima Y tal El concepto Hornet Viene del nombre A A A A A A Hay que verlo De 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 Cerca Hay que decir Que esta moto Fue Diseñada en Italia Fabricada en Japón Pero no es Todo como Las primeras Naked Que venían O sea Una moto Europea Japonesa Japonesa Europeo Reitero Lo he dicho y lo voy a seguir diciendo durante todo el día de hoy adaptada a los nuevos tiempos y los tiempos cambian, entonces lo nostálgico pues no es su público y quizás si para un público experimentado porque a mí tengo años de experiencia, tengo una moto pues con el doble de caballo, un tetracilíndrico y la verdad me vi muy cómoda, no sentí una moto pequeña ni una falta de potencia porque digo, en los regímenes de bajos es como muy divertida muy agresiva pero controlable y divertida y luego lo cómodo del día a día y quizás incluso en la versión limitable poderla limitar para iniciación efectivamente, uno de los objetivos de esto es que, cuando decía un nuevo público, es que para mí del portafolio de productos de hoy en día con motos carne a dos, limitable con estas prestaciones y ese precio de 7.995 euros o sea, que más queremos lo cumple todo, para mí es un joyazo de moto comentas lo de la entrega de potencia la forma de par me gustaría que habláramos un poquito del motor, es el nuevo bicilíndrico de Honda es un motor que se va a compartir con la Honda Transat la base el ADN del motor, obviamente con la gestión electrónica y algunos cambios pero el concepto del motor es el mismo y fíjate detalle curioso de que el responsable del proyecto sea el mismo de la CBR1000RR este motor es un híbrido vamos a llamarlo así o una mezcla de árbol de leva unicán derivado de la CRF de la 450 a la 250 a las motos de motocross tratamiento aleaciones culata cilindro níquel silicio CBR lo que suele llevar un motor de competición sobre todo para tener poca fricción motor muy ligero aleaciones sí, aleaciones es decir lo que ha hecho este jefe de proyecto es de lo mejor de cada cosa adaptarlo a un único motor bicilíndrico como digo antes es un motor de 750 centímetros cúbicos con 90 caballos o sea genial la potencia el par que tiene dan pocas revoluciones no hace falta llevar el motor ahí arriba y con el consumo súper alto y algo muy novedoso en esta en esta moto que bueno lo veíamos ahí en las imágenes es el el nuevo sistema de flujo de aire o la la emisión la emisión tiene lo vemos ahí en las fotos se genera un remolino dentro el vórtex como digo un flujo de aire al final hace como un efecto venturío de remolino como si fuese no un turbo sino cuando el motor aspira aire ese efecto de remolino hace que tirar más aire de la emisión y es como si inyectara más aire a presión y bueno da mucha potencia a muy pocas revoluciones ¿no? es lo que ¿qué tal esa experiencia ¿no? de a esas bajas revoluciones pues mira todo el trabajo que hay detrás la parte sobre todo pues del motor que al final Honda yo creo que es su mayor característica su mejor y verlo luego la parte que yo también ya un poquito pregunté pues preguntándole a los técnicos a los mecánicos oye ¿en qué influye esto? ¿en qué influye lo otro? me comentaban todo eso que se ha diseñado a partir de también de es una mezcla un poco de todo hay que buscar un equilibrio entre potencia hoy en día miramos muchísimo el céntimo consumo de combustible ¿qué tal? ¿tú que la probaste y estuviste tratándole? sí la verdad que me pareció curioso porque oye uno busca también una moto que sea para diario que la tengas para fines de semana que es divertida pero también buscas una relación calidad-precio que yo creo que ahí la Hornet viene pisando súper fuerte y también como mantenimiento es decir pues oye que tengo una moto que consume poco para un día a día el consumo creo que está marcado yo estuve el fin de semana está en 5 te puedes montar en 5 fuera de carretera y dándole con un consumo de 4.6 4.7 creo que llegué esta mañana al concesionario después de haber tenido un fin de semana bastante divertido en modo modo sport que siempre entrega más la potencia y también me sorprendió el poder tener una moto tan polivalente y con esos consumos y no solo hablemos del motor me gustaría dejarlo aparte es una moto que tiene un paquete tecnológico bastante bastante completo tres modos de conducción el modo estándar el modo sport el modo lluvia más un modo adaptable o personalizable la pantalla TFT en color también se puede cambiar el fondo en blanco o en negro la opción de personalizar ese modo donde tú puedes poner o jugar con lo que es el freno de motor el control de extracción algo que no me has comentado quiziste cambio rápido apandado si la verdad que vamos un descubrimiento el cambio rápido el cambio si me pareció super suave yo lo que he probado ha sido en moto deportiva que lo estuvimos comentando y quizás pues es un cambio muy brusco y aquí ha sido algo una facilidad a la hora de conducirla te da la diversión de hacer un cambio rápido como bien lleva su nombre pero suave es decir tanto al bajar de marchas porque es bidireccional como al subirlo el up and down gracias al acelerador electrónico se llama throttle bikeway que no tenemos el cable boudin tradicional sino gracias a la electrónica y sin dejar de acelerar pues hace que que también pues el subir enseguida de de vueltas de velocidad sea más rápido un cambio que se llama sin costura que la entrega de par y el motor sea lineal y no tengamos esa pérdida o ese escalón la verdad que es maravilloso recomendarías el cambio rápido si de hecho lo probé y dije ahora no me veo usando otra moto que no sea con cambio rápido porque enseguida te haces a él y es muy cómodo ya no solamente por no tener que usar la maneta de embrague sino lo que hablas tú de la entrega de la potencia lineal te asemeja más a una conducción deportiva y más racing curioso no sé si a ti te pasó a mí me pasó la primera vez que probaba el cambio rápido en este tipo de cambios en Honda lo probé en un CBR no para subir de marcha bajar cuando vas cuarta quinta ciento y algo y dices uff voy a bajar dos marchas seguidas sin tocar el embrague a esta velocidad la voy a liar y cuando pones el pie en el cambio le das un toque y ves que el motor entra el solo sube de marcha control de reacción entra el juego de motor electrónica ya es que no quieres otra cosa no quieres otra cosa una moto también deportiva divertida y cómoda que al final pues en todo lo que se ha trabajado por tener una moto nueva renovada y con ayuda de toda la electrónica maravilloso maravilloso bueno comentábamos también es el paquete electrónico que tiene que nosotros el sistema anti-wheelie control de tracción o de par integrado también que se puede configurar las diferentes indistintamente los diferentes modos que hablábamos antes ¿no? del urban pues tú el control de tracción lo puedes quitar lo puedes poner más intrusivo menos intrusivo o sea para mí todo este paquete tecnológico que digo en una moto de este segmento y con ese precio maravilloso ¿no? porque no de verdad que es súper completo tiene lo último en cuanto al paquete tecnológico que tenemos en Honda tiene sistema Honda Smart Voice Control también configurable con tu con tu teléfono móvil se puede ver en el display podemos ponerle una ruta o sea tiene todo prácticamente ¿no? Sí la verdad que también en conectividad pues ha dado un poquito un salto a las tradicionales CVs que tenemos en los diferentes segmentos y también creo que es un plus a la hora pues de buscar una comparativa en el mercado ya no solamente la parte de motor fiabilidad y potencia sino también el acompañamiento de toda la parte tecnológica correcto hablamos también hay algo que que no quisiera dejar hablaba de peso al principio hablando del chasis el chasis es un nuevo diseño tenemos por ahí una foto yo me lo hablábamos del peso ¿no? pues detalle curioso lo que es chasis basculante esta moto solo pesa 16,6 kilos la CV650R casi 2 kilos más la CV500F 20,4 o sea la diferencia en una moto lo que suelen competir o la parte deportiva 3,4 kilos en un chasis se nota muchísimo como en la moto en el día a día en ciudad en medio de los coches y ya luego en carretera girando pues justo esta mañana lo comentaba con el compañero Álvaro que me llamaba muchísimo la atención lo ligera que era la moto pero lo estable que me resultó por ejemplo pues viniendo en zonas de autopista aquí en Las Palmas cuando vienes de la zona de Telde hacia Las Palmas que coges viento o viento racheado y normalmente en las motos pues tiendes como a esa vibración o ese balanceo de la moto y la noté muy estable me sorprendió para lo ligera que es y estuvimos hablando del chasis tipo diamante de cómo han conseguido rediseñar todo lo que es un chasis que en peso es más ligero pero por diseños más robustos y me lo comentaba y me llamaba muchísimo la atención digo lo que uno puede notar por sensaciones pilotando que es simplemente que la moto vaya bien cuando viene viento racheado o cuando estás en velocidades un poquito más altas todo el trabajo que lleva detrás porque viste la suerte de probarla también en carreteras carreteras viradas montañas si en zonas más de montaña aquí en Gran Canaria tenemos la suerte de tener estas carreteras velocidades pues un poquito o conducción un poco más deportiva que pueda jugar más con los cambios y luego la parte de autopista que simplemente más bien es la estabilidad de la moto lo que puede valorar y la parte de ciclo frenada la combinación con chasis perfecto doble disco de freno se nota el tema de las suspensiones tiene una mordida digamos que puede parecer esponjosa o progresiva pero es dócil o sea frena muerde cuando tiene que morder no es brusca sobre todo es eso una moto también que te puede servir para el día a día por esa combinación perfectamente porque no es la moto racing incómoda brusca muy cómoda y el poder mantenerte un día entero de ruta como estuve yo el día de ayer y divertirte sin tener esa postura tan racing que llegado un momento a unas edades ya poco a poco nos va costando mantener al final es lo que yo creo que uno busca tener un equilibrio si te gusta la conducción racing y quieres un si es un punto como digo para los que veníamos o los que tuvimos en alguna ocasión una racing y no quieres estar todavía ahí incómodo y ya algo de espalda puede ser una combinación perfecta porque puedes divertirte un ratito con este tipo de moto cada vez más complicado correr los límites de velocidad y demás al final aquí en carretera lo que busca es también comodidad ligereza comodidad con unos consumos bastante considerables neumático trasero también ha tenido lo suyo que no es un 180 pues parece que si no lleva un 180 o un slick trasero pues la moto no sirve tiene un 160 pues buscando esa combinación de ligereza de equilibrio o sea lo decía en el programa anterior todo en ingeniería tiene un porqué y el fabricante ha buscado aligerar peso y si se puede reducir el tamaño es curioso no no tiene un 180 pero después esa persona lo ves conduciendo la cabeza para un lado el cuerpo para el otro o no sabe tumbar el problema eres tú primero que el neumático se comporta perfectamente para nada yo no eché en falta en ese aspecto quizás lo mejor que lo puede valorar en un circuito a otras velocidades y con otra idea de conducción en carretera no todo lo contrario la noté más ligera y en la entrada en curva más rápida no rápida de velocidad sino de ágil y creo que eso se lo dio el neumático trasero porque quizás una rueda más anchas para qué uso le vas a dar o qué uso le vas a dar es lo que te ayuda si no te está restando de hecho a mí me pasó en mi moto también me dijeron no le monto un neumático más grande porque luego el paso por curva entonces hay ahí también como unos mitos de que es mejor o peor y yo creo siempre lo digo además ahí en el concesionario no hay moto mejor ni peor es moto para lo que tú la quieras y lo que tú la uses es decir la mejor moto urbana deportiva y versátil sí la Hornet no creo que sea necesario ese neumático para lo que está diseñada o el público que está diseñado este sabes que en su origen cuando hace más de 15 años la moto se lanzó de hecho hubo un campeonato una Hornet Cup en velocidad de circuito en Italia que tenemos un vídeo por ahí a ver si lo podemos poner de la Hornet Cup ojalá haya nos escuche la federación hombre siempre es bienvenido todo lo que es también competición porque al final creas afición también y creas una continuidad de marcas sí más aquí en Canarias con lo que tenemos y también eso un poco romper el paradigma de que el concepto de competición no siempre tiene que ser sobre una moto deportiva la verdad que se puede ir rápido se puede ir divertido y bueno un poco más de lo que de lo que hablamos hay alguna imagen por ahí de lo que comentaba de la de la Hornet Cup curioso ¿no? al final lo desconocía no lo conocía no, no lo conocía sí, sí, sí un poco ese concepto el concepto de al final de lo que se buscaba ¿no? una moto eso ágil rápida divertida es verdad o decir que estas motos nacieron que prácticamente eran motos R sin carenado y con manillar pero como dije al principio los tiempos cambian y ya no es así R es otra cosa lo que tenemos ahora y bueno esto es una nueva moto para un nuevo público una nueva generación nueva era nuevas tecnologías y vamos a a disfrutar de esto y sacarle sacarle el provecho no sé si quieres comentarnos algo más o me dejo algo no sé quien la quiera probar ve sí yo animo a todo el mundo la verdad que venga a verla a probarla a subirse porque yo fui la primera sorprendida cuando la moto llegó al concesionario estábamos todos como muy a la espera gracias un poco para mí fue como la moto más esperada de hecho cuando la probé tenía muchas ganas de probar esta moto he ido probando pues todas las las motos de todos los segmentos que tenemos tengo esa gran suerte de poder probar para tener esa sensación ese feedback propio y poder transmitirlo al final creo que es muy importante era una de las que más expectación tenía yo creo que por parte de todos y creo que es eso lejos de lo que en un primer momento se lanzó o se creyó cuando la ves la ves en persona te sube sí es ligera pero la prueba hay que probarla te cambia totalmente creo que el concepto hay que probarla no solo lo digo yo pueden ver en youtube poner prueba test ride menos una o dos personas que he visto por ahí es bloguero el resto casi todos coincidimos en lo mismo yo creo que han acertado un precio maravilloso 7.995 euros diferentes colores tres cuatro colores tenemos cuatro colores esta es la unidad en amarillo mate la verdad que por catálogo no la veíamos tan bonita como luego en persona porque es un mate un amarillo mate que hacen las líneas como muy suaves le queda bastante bien luego tiene que viene con chasis rojo tanto la blanca perlada que tiene el característico perlado de onda que la verdad que lo ves en persona hay que verlo al sol con la luz y luce muchísimo en negro grafito que también viene con chasis rojo y luego la chasis negro tenemos tanto la amarilla como la gris iridium mate que es una versión así un poquito más discreta y muy bonita y después hay un sinfín bueno aquí no se ve esta tiene asiento también más confortable el silenciador el SS Project topes anticaídas las estriberas o sea hay un sinfín de accesorios y diferentes paquetes que también se puede todavía personalizar o adaptar más claro dependiendo pues cada público o cada uso al final que le vayas a dar si quieres una moto más para viajar y quieres un paquete travel con maletas un uso más deportivo quieres el escape lo bueno también es la versatilidad que tiene a la hora de eso sí todas con quizips de cero todas no me imagino una moto ya sin esa comodidad a la hora de conducirlo me parece la mejor inversión para tanto uso deportivo de fin de semana como luego para autopistas y traslados de actividades el trabajo muy cómodo pues nada yo quisiera finalizar o terminar no sé si quieres comentar algo o darte las gracias por estar aquí gracias a ustedes por la invitación siempre y para mí la verdad que es un placer estar tanto aquí en Onda Canarias como como asesora de ventas por un lado pero principalmente como usuaria y bueno las gracias a ti estar en este nuevo proyecto en esta nueva aventura agradecer a los que se agregan al canal y poco a poco hacen que esta comunidad vaya vaya creciendo y bueno nada reemplazarles una vez más que nos sigan viendo le den ahí el botón de 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 like y bueno esto nos hará crecer también cualquier comentario crítica o algo que queráis que que probemos o que les enseñemos con mucho gusto lo haremos y nada pues eso simplemente darles las gracias y bueno disculpad lo que sea sonido fallos iluminación poco a poco vamos aprendiendo y espero que esto les sea del agrado que les guste y bueno seguiremos con cosas nuevas y bastante chulas que estamos estamos ahí cocinando muchas gracias gracias a ustedes saludos gracias